Hola que tal mis amigos buenas tardes muy buenas tardes estamos transmitiendo en vivo sobre la calle 200 vamos a cruzar la calle chihuahua este hay están reportando un enfrentamiento armado allá en plaza Goya estamos pues transmitiendo en vivo ya reportan que hay una persona sin vida otro hecho violento más aquí en Cajeme hay una persona sin vida una persona sin vida en plaza Goya estamos pues transmitiendo en vivo para todos los seguidores de medios Opson vamos rumbo a la plaza Goya allá por la calle Guerrero entre Quintana Roo y Michoacán hay una persona ya sin vida y este ya están fluyendo las imágenes de los compañeros de medios Opson que están en el lugar está cubierto el cuerpo sin vida de una persona con una sábana de color azul así que nosotros estamos transmitiendo en vivo pues vamos trayecto vamos en trayecto a la plaza Goya hace escasos minutos se reportaron detonaciones con armas de fuego después se habla de un enfrentamiento armado y luego ya hay víctimas de este pues de esta refriega que se dio en plaza Goya medios Opson como siempre informándoles a ustedes los detalles en los pormenores de lo que ocurre en nuestra ciudad apenas ayer ayer a las seis y media de la tarde un joven de veinticuatro años fue privado de la vida precisamente frente al hospital general y estamos de nueva cuenta anoche hubo hubo tres casas tiroteadas una allá en el túnel otra en la colonia Miravalle y una más en el campanario así está la situación que se está viviendo aquí en Ciudad Obregón vamos rumbo a la plaza Goya plaza Goya donde están reportando pues un enfrentamiento armado hay al menos ya una persona una persona sin vida medios Opson está aproximándose ya ya medios Opson incluso ya nuestros compañeros está Mario Soto allá está también el Junior David Ruiz está en el lugar de los hechos así que estamos pues transmitiendo en vivo para todos los seguidores de medios Opson vamos rumbo a la plaza Goya pues eh que ha sido escenario de otros otros hechos violentos ya estamos muy próximos a llegar a ese lugar eh aquí estamos ya casi muy cerca de lo que es vamos a tomar ya la calle California para enfilar ya hacia la calle no reelección y llegar de la a la mayor brevedad posible a la mayor brevedad posible al lugar pues donde donde se dio esta esta palacera este este hecho que se dio allí en plaza Goya medio Sopson como siempre informándoles a ustedes los detalles los pormenores de lo que ocurre en nuestra ciudad en lo que es lo que está pasando así que si usted anda cerca de plaza Goya ni se arrime la verdad está muy violento ahí ahí hay 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 mucha violencia hay una persona ya sin vida estamos pues transmitiendo en vivo para todos los seguidores de medios Opson vamos a bordo del Sammy móvil con todas las precauciones habidas y por haber con el objeto pues de no ocasionar un accidente ya nos vamos acercando vamos a acercándonos aquí a este centro comercial que ha sido escenario de otros otros hechos violentos así que hay una persona sin vida aquí en plaza Goya eh aquí ya estamos estamos prácticamente arribando a este lugar nosotros medios Opson como siempre informándoles con el compromiso de mantenerlos informados desde el mismo lugar donde se genera la noticia estamos ya estamos aquí en plaza Goya ya se ven las unidades policiacas vamos a tratar de irnos acercando al lugar donde ocurrieron estos hechos así que medios Opson como siempre con el compromiso siempre de mantenerlos informados a ustedes sobre lo que ocurre sobre lo que acontece en nuestra ciudad ya está la la cinta amarilla aquí así que estamos pues transmitiendo en vivo pues hay una persona ya sin vida así que estamos ya en plaza Goya como siempre informándoles a ustedes desde el mismo lugar donde se genera la noticia estamos pues los hechos ocurrieron aquí en este centro comercial vamos a ver donde quedó el cuerpo sin vida de este hombre medios Opson está informándoles a ustedes desde el mismo lugar donde se genera la noticia donde se genera la noticia estamos vamos a aproximarnos vamos a aproximarnos vamos a aproximarnos vamos a aproximarnos allá a aquel lugar vamos a aproximarnos aquí ya va su amigo Sammy informándoles aquí está nuestro compañero David Ruiz ya este seguimos pues transmitiendo en vivo para todos los seguidores de medios Opson los hechos ocurrieron donde David? aquí en Telcel 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 este en Telcel ahí está el cuerpo sin vida de una persona medio Sopson como siempre informándoles los detalles de los pormenores los hechos ocurrieron aquí este ahí en esta dirección está el cuerpo sin vida de un hombre a ver está abajo de una bocina que está ahí en la entrada en la entrada del lado izquierdo ahí está el cuerpo sin vida de un es un hombre no es un hombre es un hombre nos están aquí apoyando nuestros compañeros Mario Soto y Javier este David Ruiz Junior estamos pues transmitiendo en vivo ya iniciamos la transmisión y mucho atención desde el amor desde el mundo desde el mundo desde el cuerpo que está aquí en vivo desde el territorio de la πολύHa이다 para que el tel civil agua muy bien bueno eso es lo que está pasando así que medio Subson como siempre informándole medio Subson no requiere de de nada al de no requiere de aparatos estamos llevándoles las escenas de el lugar donde se cometió este crimen así que ahí está ahora fue en las afueras de Telcel donde se cometió el catorciavo asesinato de este mes de junio, ya son catorce los asesinatos, los asesinatos, este, los que se han cometido en el mes de julio aquí en Cajémica, ya son catorce, catorce, la verdad, pues hay bastante temor, el lugar está acercado por autoridades de las distintas órdenes de gobierno, de la policía municipal, de la policía estatal, de la federal, bien, nosotros seguimos transmitiendo en vivo, pues, para todos los seguidores de Medios Option, Medios Option, informándoles a ustedes los detalles, los pormenores, vamos a, hay personal de servicios periciales, ahí está el encargado de servicios periciales, Antonio Piña Montoya, el químico Piña, ya está en el lugar, así que hay una persona sin vida, vamos a tratar de rodear el área para, para, a ver, a ver, seguimos, pues, transmitiendo en vivo para todos los seguidores de Medios Option, ya son catorce, catorce, los, son catorce las personas ejecutadas, ya en, apenas estamos en el día doce, doce de julio, y son catorce las personas que han fallecido, todas en su mayoría, con proyectiles de arma de fuego, Medios Option, como siempre, informándoles a ustedes, los detalles, los detalles, los pormenores, desde el mismo lugar, donde se genera la noticia, y desde antes estamos, ya estamos aquí, este, informándoles, desde el trayecto, estamos informándoles, este hombre quedó, aquí muy cerca, quedó muy cerca, quedó muy cerca, de lo que es la entrada, ahí es donde está una bocina, ahí quedó, está cubierto con una sábana de color azul, porque llegaron paramédicos de Cruz Roja, para tratar de auxiliarlo, pero lamentablemente, dejó de existir, eso es lo que está pasando, aquí, en Plaza Goya, un escenario de muerte, un escenario que, en otras ocasiones, ya, otras personas han sido privadas de la vida, así que, Medios Option, su amigo Sam, informándoles, desde el mismo lugar, donde se genera la noticia, con apoyo de nuestro compañero Mario Soto, de David Ruiz Junior, estamos, pues, llevándoles a ustedes, imágenes, de este escenario, de muerte, así que, ya son catorce, catorce, las personas que han fallecido violentamente, durante el mes, durante el mes de julio, y son ciento tres, en el dos mil dieciocho, ya son ciento tres, las personas que han fallecido, en el dos mil dieciocho, así que, para que no salgan las autoridades, después, con que, que no salgan las autoridades, después, con que fueron nada más sesenta, no, ya van ciento tres personas, que son, que han sido privadas de la vida, tan solo en este mes, tan solo en este mes de julio, son catorce, el mes, más violento, más violento, de este dos mil dieciocho, es el mes, más, más violento, porque, apenas, en once días, no ha terminado, en día número doce, y apenas, en once días, han muerto catorce personas, catorce personas, con proyectiles de arma de fuego, Medios Option, como siempre, informándoles a ustedes, los detalles, los pormenores, de lo que ocurre, desde el mismo lugar, donde se genera la tragedia, donde se genera la noticia, y donde están, lamentablemente, generando, este tipo de tragedia, la verdad, una violencia imparable, una violencia, que no parece tener fin, cuando no es, anoche, hubo tres balaceras, repetimos, allá, precisamente, en la colonia Miravalle, en el túnel, en el campanario, hubo tres casas tiroteadas, una de ellas, una de ellas, fue rafagueada, con más de sesenta tiros, y ayer, en la tarde, pues, un joven, un fisioterapeuta, de la clínica hospital de Lice, también, perdió la vida, allá, frente al hospital general, la verdad, que ya no sabe uno, dónde, dónde, dónde va a generarse, el hecho violento, dónde va a ser, la verdad, el, el capítulo, el episodio violento, sangriento, inmortal del día, eso es lo que estamos, nosotros, pues, nosotros estamos transmitiendo en vivo, desde el mismo lugar, donde se genera la noticia, con apoyo de nuestro compañero, David Ruiz, gracias, gracias, a nuestro compañero, a Mario Soto, que también, anda con las pilas bien puestas, siempre, pues, apoyando al equipo de medios, gracias, mil, las autoridades, tienen cercada el área, ya está trabajando, personal, de la fiscalía, personal de servicios periciales, está trabajando, desde el lugar, donde, donde quedó, el cuerpo sin vida de un hombre, en la entrada, de la compañía telefónica, Telcel, así es, Telcel, ahí quedó, el cuerpo sin vida, de un hombre, un hombre, que ya está cubierto, con una sábana, de color azul, ya que, luego de que llegaron, llegó personal, de Cruz Roja, lo revisó, y ya, pues, determinó, que no tenía signos vitales, así que, así está, la situación, que se vive en Cajeme, son 14, 14, las personas, que han fallecido, que han perdido la vida, en violentas circunstancias, en este mes de julio, tan solo, en el mes de julio, y son 103, 103, no se les olvide, durante el 2018, quienes han muerto, en circunstancias muy violentas, y, pues, definitivamente, y, ante, es un rebasamiento total, de las autoridades, no se puede entender, no se puede comprender, de otra forma, que lo que está pasando, las autoridades, siguen siendo rebasadas, por la delincuencia, las autoridades, siguen siendo, pues, realmente, superadas, por, por, por los grupos, los grupos armados, que siguen sembrando dolor, y muerte, aquí en Cajeme, así que, lamentablemente, en un momento, más, pues, o sea, lamentablemente, sigue, sigue cayendo víctima, sigue muriendo persona, y, pues, vamos a, vamos a este, ahorita, vamos a tratar de obtener la identidad, de esta nueva víctima, la número 14, del mes de julio, sigue enviando imágenes, Junior, nuestro compañero David Ruiz, gracias a toda la gente, por seguir, la transmisión, de Medios Opsom, Medios Opsom, como siempre, como siempre, como siempre, como siempre, como siempre, este, transmitiendo, desde el mismo lugar, donde se genera la noticia, así que, ahí está, mira, Junior, acerca de aquí, está, donde están revisando el cuerpo, ahí se mira, el cuerpo está cubierto de una sábana de color azul, quedó a un lado de la bocina de este centro de atención a clientes, el CEL, aquí fue donde quedó, pues, este, este hombre, luego de ser atacado con proyectiles de arma de fuego. Nosotros, vamos a seguir enviando imágenes, vamos a seguir, eh, obteniendo, ahorita vamos a obtener información respecto a la identidad de la víctima, gracias, muy buenas tardes, así que, nosotros seguimos transmitiendo en vivo para todos los seguidores de Medios Opsom, como siempre, puntualmente, y con la inmediatez que ustedes lo exigen, les informamos los hechos, antes de llegar al lugar, ya están ustedes enterados que es lo que acaba, acaba de pasar, en cualquier punto de la ciudad, así que, desde a bordo del Samimóvil, ahí estamos informándoles a ustedes, siempre informándoles de lo que ocurre, ya van a hacer el levantamiento de cadáver, ya hay personal de una funeraria de la localidad, es personal de Funeraria Robles, los que se van a encargar de hacer el levantamiento, eh, de, este, del cuerpo sin vida, o son de Funeraria Misión, así que, seguimos, pues, enviando imágenes, seguimos enviando imágenes de este, de esta nueva ejecución, la número, a ver, es personal, parece que es personal de la Funeraria Misión, los que se van a encargar de hacer el levantamiento de el cuerpo de este hombre, ahí, ahí se puede ver, ahí lo pueden ver ustedes, ahí, ya, ya lo subieron a una camilla, ahí está, ahí se mira, ustedes lo pueden ver en esta misma dirección, ahí se mira el cuerpo de, de, de esta persona, de la víctima número 14, que cae en este mes de julio, aquí en Cajeme, un mes, la verdad, un mes lleno de violencia, lleno de muerte y dolor para todas las familias cajemenses, que la verdad, ya no hayan, ya no hayan, eh, a quien, a quien encomendarse por la situación que se está viviendo, pues, en este municipio, y, pues, las autoridades, repetimos, siguen siendo rebasadas, las autoridades siguen, nada más llegan y levantan casquillos, nada más llegan y recogen, eh, levantan, ayudan a auxiliar a levantar las víctimas, los casquillos, y hasta ahí nada más, hasta ahí, hasta ahí se limita su función, que es lamentable lo que está pasando, gracias a toda la gente que está conectada con medios, Sobson, mil gracias por el favor de su atención, nosotros seguimos, pues, seguimos llevándole las imágenes, ahí ya va a ser, va a ser ahorita, ya está, ya colocaron el cuerpo sin vida sobre una camilla, ahí adelantito, donde está, este, ahí ya, ya, ya levantaron, ahí está, trae un pantalón azul, un pantalón negro, ahí lo, ahí lo pueden ver, ahí lo pueden ver, ahí traen el cuerpo, ahí lo pueden ver, ahí traen el cuerpo, ustedes lo están viendo, está cubierto, está cubierto, nosotros estamos transmitiendo en vivo, pues, para todos los seguidores de medios, Sobson, así está la situación, ahí lo van a subir, a una carroza de funeraria, la misión, ahí ya, ya lo subieron, y nosotros, pues, seguimos enviando imágenes a ustedes, desde el mismo lugar, donde se genera la noticia, así que, nosotros, hasta aquí, vamos, ya, a dejar la transmisión, el lugar, pues, se encuentra coordonado por autoridades, de los distintos, de los distintos órdenes de gobierno, ahí ya fue subido el cuerpo sin vida de este hombre, cuya identidad, ahorita, en unos momentos más, vamos a conocerlo, ya, pues, el personal de servicios periciales dio la orden, de que lo trasladen a las instalaciones de medicina legal, gracias, muy buenas tardes, Dios me los bendiga a todos, hasta aquí dejamos las imágenes, hasta aquí dejamos la transmisión, buenas tardes, gracias por el favor de su atención, hasta aquí, con apoyo de mi compañero, Mario Soto, y David Ruiz, el junior, pues, ya, ya, este, pues, hasta aquí dejamos las imágenes, así que, así está la situación, que se vive aquí, en esta, en esta, pues, en este lugar, en este, en este punto, en este centro comercial, en Plaza Goya, ubicada por la Avenida Guerrero, entre Quintana Roo y Michoacán, así está la situación, grave, grave, lo que está pasando, lo que está pasando en nuestra ciudad, ya, en estos momentos, ya, se va a retirar, pues, el vehículo funerario, de la misión, para llevarse el cuerpo, a un, pues, allá, a las instalaciones de medicina legal, gracias, Florecita, gracias, gracias, a todos ustedes, gracias, gracias, por sus buenos deseos, por sus bendiciones, gracias, nosotros, nosotros, nosotros seguimos, pues, transmitiendo en vivo, y, pues, aquí estamos, aquí estamos cumpliendo con nuestro trabajo, gracias, buenas tardes, Dios me los bendiga, a todos ustedes, gracias, hasta aquí, gracias, Freddy Solano, gracias a todos ustedes, Luis, y, Luis e Ivone, gracias, gracias a todos ustedes, dicen los memes del 60, gracias, estamos, con todo el ánimo de trabajar, y con todo el ánimo, de, de, este, pues, de tenerlos informados, de tenerlos informados, desde el mismo lugar, donde se genera la noticia, gracias, gracias, buenas tardes, Dios me los bendiga, y, hasta, hasta, pues, no sabemos, en el momento, en que se requiera, tenerlos informados, sobre algo, gracias, André, Max, gracias, por tus recomendaciones, gracias, gracias a todos ustedes, allá va el vehículo funerario, pues, trasladando el cuerpo, sin vida, de este, de este hombre, así que, ahí va, retrocediendo, va a salir, el retroceso, gracias, gracias, Mariclé, Zúñiga, gracias, Mirna Flores, gracias, Gabriela Martínez, gracias, a todos ustedes, gracias, no, no hay CEMEFO, hace meses que no hay CEMEFO, hace meses, meses que no hay CEMEFO, no hay para ese presupuesto, para arreglar el vehículo de, de, pues, servicio médico forense, el CEMEFO no hay, y, pues, los levantan en, en, pues, vehículos funerarios, de Robles, de Funerario de la Misión, de, pues, de algunas funerarias de la localidad, hasta aquí la información, gracias, claro que sí, a todos ustedes, gracias por sus recomendaciones, ya va también retirándose el personal de servicios periciales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, gracias, 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 claro que sí, Memes del 60, gracias, Dios te bendiga, mi hermano, gracias, buenas tardes, hasta aquí la información de su amigo y servidor, Martín Alberto Mendoza, su amigo Sammy, informándoles dónde fue, en la Plaza Goya, Plaza Goya, de la calle Guerrero, entre Quintana Roo, y Michoacán, gracias, buenas tardes.